Salta mi tierra o la toalla, mi romance y la pasión de salir Y escalé muchas montañas, sin temor a un avalanche me caí Y en la edición de ciudad, que mueran las novelas de amor Y en el DJ, que en vez de encontrar, si me suenan cancioncitas de amor San Valentín se ha convertido en un negocio El carajito de la flecha que cae en paz Es un tambor y se sube su poder